Se hizo famoso y santo porque su predicación insistía en temer a Dios y darle orden. Después vino el Quijote, doscientos años más tarde, y le dijo lo mismo a Sancho cuando quería enseñarle a Sancho a administrar la isla de Baratania, temedle a Dios. Eso resulta que este es el mensaje del Quijote, siglo XVII, precedido por San Vicente Ferrer en el siglo XV. Maimonides, en la época medieval del Andalus, había dicho lo mismo. Si nosotros vamos para atrás, lo encontraremos de nuevo. Entonces, ¿qué es esto de temerle a Dios? ¿Es el miedo a la sanción o es el respeto a Dios? El respeto a Dios es lo que quería Maimonides, ¿dónde mamó San Vicente Ferrer y dónde mamó el Quijote? Es el estado de espanto frente a una situación que nos avasalla, que es el milagro de la vida. En la almesara de la muerte, ¿quién soy y para dónde voy? Si yo trabajé temiéndole a Dios, no por el castigo divino, sino por la corrección de haberme comportado de acuerdo a los preceptos de la época, entonces tengo asegurada la salvación. Es una buena razón para comportarse. Pero resulta que en los últimos siglos nosotros hemos dejado de creer en Dios. Entonces, ¿quién lleva las cuentas de nuestro comportamiento? Gracias. ¿Quién lleva las cuentas de nuestro comportamiento? Porque fíjate tú, las empresas también tienen un juicio final, ¿no? Es decir, hay escalones en ese juicio final. Y los llamamos la cuenta de ganancias y pérdidas. No, mientras estamos ganando, bien, pero resulta que podemos perder, pero no perder 10 años seguidos. Si perdemos 10 años seguidos, llegamos al juicio final de la empresa. Bueno, entró en la bancarrota, desapareció como desapareció. Entonces nosotros tenemos sin noción del juicio final en la administración. Lo que nos falta es una teleduría de cuentas ética. Esto que nos lleva a nosotros a pensar, esto que hemos alcanzado y conseguido, fue de acuerdo a lo que Dios hubiese mandado. Fue respetando a los clientes, fue respetando a los empleados, fue respetando a la sociedad, no fue conseguido a través de sobornos que aseguran la impunidad. Entonces, estos son mensajes extremamente importantes que quiero pasarles como en una clase de liderazgo. Temer a Dios es algo que se viene repitiendo por siglos. Pero no quiero que lo tengan desde el punto de vista estrecho del Dios católico, o del Dios judío, o del Dios aumentano. Porque los tres tienen temer a Dios, las tres religiones proféticas tienen un vicio final. Y algunas orientales también. Lo que está imbuido a través de esto es una noción de comportamiento ético, socialmente aceptable. El resto no hay. ¿Correcto? Bueno, vamos a pasar a ir porque lo que le dijo Don Quijote a Sancho fue fundamental, después de haber recapacitado por todos sus principios, inclusive justicia, misericordia, compasión, ¿no? Le dice, bueno, si tú no te comportas de esta forma, habrás tenido éxito, serás reconocido, llevarás una vida tranquila, y tus nietos en el momento de la muerte te estarán acariciando. Buena vida. ¿No? Pero fíjense que es tan importante que estos recetos de Quijote reaparecen con Daniel Gorman en Inteligencia Emocional. Nosotros podemos hacer una correspondencia con cada uno de ellos. Lo que quiero mostrarles es que lo que se cree hoy que fue una invención de Daniel Gorman en Harvard, en la realidad, es algo muy nuestro desde hace más de 500 años. ¿Ya? No, no, sí, no, sí. ¿Está bien? Quijote y Papaleguas, y el Corregaminos, Don Quijote y Goldman, lo que no podemos es perder las raíces, perder conciencia de quién somos. Esto es lo que nos guía. Y en las raíces es que nosotros encontramos la guía. Sea en la raíz católica para países como estos, sea en la raíz literaria de Quijote, pero hay un mensaje muy profundo, del cual no nos podemos desvincular para no perder el camino. Porque el camino de la destrucción es el fácil, es el de la puerta ancha, es el camino amplio, tentador. El camino difícil, el que conduce la verdadera sabiduría, es el camino de la puerta angosta, del camino estrecho, que nos lleva a la introspección. Aquello que nos asegura que sabremos quiénes somos. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué razón es que yo trabajo? Si no tenemos conciencia de eso, todavía no sabemos, no habremos llegado a la sabiduría. La puerta fácil es aquella tentadora, la que nos atrae. San Mateo ya lo dijo. La puerta difícil, y que algunos nunca encuentran, es la vuelta estrecha. El camino arduo, el camino que nos lleva a la introspección, y a saber quiénes somos. Ahí está la profunda sabiduría. Que nos hará justos, ecuánimes, correctos, que trabajaremos en pro del bienestar general, y no apenas del mío, del tuyo y de mis amigos. ¿Ok? Este es el mensaje. Gracias.